La Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito que entra en vigencia en Guatemala se apoya en propiciar programas de desarrollo social como factor determinante para disminuir la inseguridad. Política de Estado que debe trascender no importando que gobierno esté, que líder esté, que persona dirija. Seguridad, el combate a la delincuencia ya no es un tema solo de policías y ladrones. Jimmy Morales presentó detalles de los avances en materia de seguridad en sus 18 meses de gestión, comparando los registros y estadísticas criminales de otros periodos, revelando una reducción de 13% en el índice de criminalidad.